A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Yo no me bancaré un viejo de mierda que me prende todo el tema como el lor... Si vos te bancaste, vos, tina tratándote como el ojet... Pausa, pausa, porque me arrancaste el tape de la nada, ¿para qué tengo que explicar? ¿Para qué tengo que explicar? ¿Para qué pongo un poco de contexto? Contexto, contexto. Catalina, Catalina, enojadísima, con furia, porque no le defiende. Mi amiga, amiga del alma, amiga querida, ¿por qué no me defendés? Apoyás a este viejo decrépito, decrépito, y a mí no me apoyás, soy tu amiga. ¿Por qué no me estás bancando y estás detrás de este viejo pelado? Catalina está recaliente y le dice a furia, si vos te bancaste a Agostina tratándote como el ojete... Y te la enfrentaste, perfecto. Lo que no entiendo es cómo podés convivir con una persona así y no me defendés. ¿Y le festejás todas las pelotudeces que hace este tipo? ¿Y a mí nada? ¿Y a mí nada? Y te la enfrentaste, perfecto. Yo no... Aparte del juego, ningún compañero me defendía y si la podía haber cagado bien atrompada lo hubiera hecho. No, no digas que ningún compañero... A ver, acá es donde uno no es empático, donde uno puede ser empático o donde uno puede pagar con la misma moneda o puede ser empático. A ver, furia dice, yo no voy a apoyarte, yo no voy a apoyarte a vos porque a mí nadie me apoyó. Y bueno, si yo me caí, me di un porrazo en la calle y nadie me ayudó, después de tres años voy en la calle. Una vieja se cae, se cae, se desparramada en el piso y yo no le voy por culpa de otro que a mí no me levantó de la calle. No voy a dejar tirada a la pobre vieja desparramada, yo voy y la levanto. ¿Qué culpa tiene la señora de que a mí alguien no me ayudó en su momento? Es exactamente lo mismo, porque a mí no me ayudaron, yo no voy a estar para el otro. ¿Qué culpa tiene Catalina que cuando se fue ella todos la dejaron sola y Agostina se pelió? ¿Qué culpa tiene Fadmagún? Eso, hay cosas de furia que no se le entiende, que ella pretende que, ay, como no me ayudaron, yo ahora no ayudo. Es una respuesta de una nena de cinco años, es una respuesta de una nena chiquita caprichosa, cero empática para con el otro, pero después, bien, que cuando se le van, está llorando, y después queda como media clueca, queda como viendo a ver qué joraca hacer, y si no fuese porque hay gente que va y le grita, ya estuviste afuera, mirá. No te defendía, furia, porque no fue así. No, no, lo voy a decir siempre, no, ¿sabes qué? Bueno, no fue así, vos tenés una visión muy rara de las cosas. Tampoco se metan en quilombos ajenos porque no les convene. Bueno, pero no digas así porque yo no soy una pelotuda. No, yo me enteré que a vos te gustó que se vaya cuando se fue, no lo sabía. Vos te hablabas con Agostina como si fuera con... Pero me hablaba con Agostina como voy a hablar con todo el mundo. Bueno, entonces... Porque a mí no me gusta dejar a la gente sola. No vengas a decir que estabas de mi lado porque nadie estaba de mi lado. Yo no estaba ni de un lado ni del otro. Incluso Joel se fue a dormir con la mía. Vamos a ver cómo de a poquito Virginia se le planta y empiezan a cruzarse. Virginia, Joel contra furia. Atentos porque vamos a escuchar ahora a continuación que furia, también ha hablado de Virginia hoy, y ayer a la madrugada cuando cortamos en directo nosotros, el mismo grupito, Virginia, Manzana y Joel, estuvieron hablando hasta las altas horas de la noche de Mauro y de furia a las oscuras en la habitación. O sea, imagínate. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la cosa, boludo? Pero vos tenés un problema, tenés que tenés el mismo problema que vos, boludo. Yo veo cada cosa, loco. Y no me voy a callar. Y yo también veo cada cosa, todos vemos cada cosa. Agostina era mi amiga y sabía que se abrieron una gila de mierda y estaba todo el día pidiéndole ropa, siendo la amiga y esto que lo otro. Emma también pensó lo mismo, fue como, ¿qué onda? Emma, justo Emma. Sí, furia, por eso te digo. Emma es tu mejor amigo. ¿Qué tengo que hacer yo? Pero, pero, acá lo que nunca llegué a entender de furia es ¿por qué ella está peleada con alguien y vos sos un allegado a ella? Tenés que odiarte con la otra persona para estar bien con ella. O sea, tenés que pelearte con toda la casa para estar bien con ella. Es como raro el argumento que tira. Porque si no, todas las personas tienen que estar peleadas para defenderte a vos con el otro. Es rarísimo eso. ¿Por qué siempre tiene que ser un combate de todos contra mí? Es un pastor de los... Todos los que me sacaron a la cola. No te calentestan, te estamos hablando igual. No es para gritar. O sea, el argumento acá no tiene ningún sentido. No pienses que no. Bueno, tiene una manera muy rara de querer furia. Bueno, no te metas en esto porque no te corresponde, Virginia. Es un tema de Manuel. No, perdóname, basta con eso de callar a la gente. No, nunca soy a la gente. Porque yo te respeto y te respeto. Estoy harta de tener calles. Pero puedes hablar de lo que quieras. Bien, se viene a un marrón. Estoy harta de que calles a la gente le mandó. No. No. No, pero las bolas que hables. Me parece que es lo mejor que puede tener una... Curias, y yo quiero opinar en lo de él. Porque yo también estoy acá. Y no estaré hace seis meses, pero hace dos meses y pisco. Es porque Emma y él son una relación aparte y antes de que vos llegues a la casa. ¿Qué tiene que ver? ¿Entendés? O sea, nada que ver. Pero yo vi lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Todo. Vi que cuando él se fue, puteó a todo el planeta. Al otro día, al otro día, estaba bañándose con los que reputeó porque los... Che, es verdad. A todos nos llamó la atención que Manuel, al otro día que se le fue Joel, estaba pero arrastrándose como un perrito faldero al lado de Furia. Nos llamó a todos la atención. Y si me dicen que no, voy hasta en resumen de esa noche y vamos a ver cómo nos llamó la atención que Emma, al otro día, esté pegado a Furia, que era rarísimo. Y que desde ese día, la relación entre Emma y Furia se agrandó a tal forma de que ahora hay gente que antes odiaba a Emma y ahora lo ama. Emma cambió mucho su imagen en positivo porque se juntó con Furia, gracias a que se fue Joel. Si no, Emma hoy capaz estaba afuera. Sacaron a él. No tiene nada que ver. Bueno, sí. Ay, bueno, ¿y cómo lo tenés que ver? No, no, pero sí, a mí hoy ya me dio bronca. Y no seguí con lo de Agos porque le iba a decir, pero escúchame, no es que ella trató con respeto desde el principio a toda la casa, entonces. Sí. No es defenderle a Agostina, pero Agostina el día que se peleó fue porque ella la trató para el ojo delante de todo el mundo. ¿Vos te acordás? Sí. Emma me subió a placa, ¿no le molesta eso a Furia? No, por eso no me iba a quedar callada, me tiene las bolas llenas. Mirá Catalina cómo tira también comentarios. Digo, a mí Emma me subió a placa los otros días y ella no le dijo ni mu. Sí, 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 le dijo algunas cositas, pero no se le calentó. Le dijo chistes, pero bueno, también Catalina está un poquito ofendida, ofendidísima. Vamos a callarme, ya estoy harto. Y en la pileta también dijo, mi casa, no, no es tu casa, le dijo. La casa de todas. Lo vi, lo vi. No me falta. Y el otro también dijo, esta es mi casa. Y le dije, no, tuya menos, le dije. ¿Qué es el tema? Alfa. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están las chicas? Por el otro, acá está, a ver, a ver, a ver, escuchamos esto, ¿verdad? Estoy esperando que venga Cata del confesionario, a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Eh? Sí. ¿Qué dice Virginia? Sí, ella busca también. Afuera lo buscó ella. Oh. Tendría ahí eso. Tendría que dejar de buscarlo, directamente ignorarlo. Oh. No, ya sé. Porque si lo ignora, yo creo que él no la jode. Virginia, desde que, repito, desde que salió la semana pasada, primera de placa negativa, es otra. Siempre fue rompe pelotas, pero ahora rompe las bolas e impone autoridad, cosa de que antes no lo hacía. Antes Virginia hablaba, se quejaba y lloraba. ¿Ustedes la vieron llorar en estos últimos siete días a Virginia? No. Antes Virginia se quejaba, protestaba y lloraba. Ahora Virginia se queja, protesta, pero impone. Ha cambiado, ha cambiado el speech. No está llorando. Al contrario, está imponiéndose y está... Es raro lo que está pasando con ella. Es otra... Está potenciada por esa placa. Está distinta. No llora. Se multiplicó por cuatro a la hipotenusa al cuadrado, las caras de ojete, pero no importa. La prefiero así antes de que llore, por cualquier cosa. Llora, 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 llora. Pero pará, vimos una parte. Vimos una parte. Vimos una parte. Vimos una parte. Vimos una parte.